Proyecto Tren al Desarrollo y Polo Tecnológico Provincial Sobre el ramal ferroviario inactivo que une las ciudades de Santiago del Estero y La Banda perteneciente a la ex línea de ferrocarriles argentinos General Mitre en el tercio extremo que se extiende entre las márgenes del río Dulce se encuentra el reconocido Puente Negro encargado de sortear el cauce y su llanura aluvial El Puente Negro participa desde su inauguración en el siglo pasado del paisaje urbano típico de la avenida costanera de la ciudad de Santiago del Estero encontrándose inactivo desde hace más de 40 años El proyecto del Tren al Desarrollo que se presenta ha sido pensado sobre la rehabilitación de parte de este ramal ferroviario rescatando al Puente Negro en su totalidad al que refuncionaliza y regresa a su valor original Se trata del diseño integrado de un pequeño circuito de 4.000 metros sobre la vieja traza y vías del ferrocarril Mitre y tres estaciones nuevas para ascenso y descenso de pasajeros Estación Banda, Estación Botánico y Estación Terminal El Tren al Desarrollo a través del Puente Negro cruza el río dirigiéndose hacia el Polo Tecnológico anexo a la Estación Banda un ambicioso proyecto de iniciativa público-privada que a modo de una exposición permanente del eje Sociedad, Cultura, Tecnología se propone construir en terrenos del Parque Industrial La Estación Botánico permitirá acceder al Complejo del Botánico proyectado en la ribera cercana al Puente Carretero en tanto que la Estación Terminal conforma un nodo estratégico junto a la Terminal de Ómnibus de Santiago del Estero y al Centro de Convenciones La idea fuerza del proyecto del Tren al Desarrollo surge del concepto del rescate del Puente Negro la reposición de parte del ramal ferroviario de la concreción de un nuevo circuito turístico para la ciudad de conectividad estratégica entre las nuevas obras que se disponen Terminal de Ómnibus, Centro de Convenciones y Legislatura y la construcción del primer polo tecnológico provincial desde la actual necesidad del Gobierno en el marco de su política de crecimiento y desarrollo sustentable de compendiar y reunir a los actores y principales protagonistas del desarrollo provincial iniciar el proceso de implante del primer polo tecnológico provincial exponer a la sociedad santiagueña fundamentalmente y a la Nación los valores de Santiago del Estero desde distintos enfoques Sostener una exposición permanente en continua evaluación y con parámetros dinámicos de mejoramiento continuo de estos valores de los logros, de las potencialidades y de las políticas de promoción del Gobierno Nacional y Provincial Aportar un nodo de características únicas moderno, tecnológico, didáctico y recreativo al sistema educativo provincial para ser aprovechado por los alumnos y docentes santiagueños dentro de un proceso localizado e integral ligado a las nuevas herramientas tecnológicas de la información y la comunicación Promover el turismo externo e interno mediante el aporte de un nuevo circuito Proyecto Tren al Desarrollo y Polo Tecnológico Provincial Gobierno de Santiago del Estero Proyecto Tren al Desarrollo Proyecto Tren WEER Proyecto Tren al Desarrollo Proyecto Tren al Desarrollo